¡Ey! 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 Suena buenísimo. Solamente la ve usted. ¡Ey! Suena buenísimo. Te traigo una paranda, mira que. Suena buenísimo. Solamente la puedes ver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero! ¡Bravo, bravo, bro! Y aquí estamos con nuestra gente de cuatro parrandas y gallitas. Vale. Amado, eh. Vamos a conocer un poquito de ustedes. Han hecho bailar a La Carlota, a Caracas, a Venezuela. Y bueno, ellos no descansan porque los conozco. ya no descansa vamos a ver nombre osvaldo peña de calimero alias calimero búscalo por todas las redes sociales que aparece giovanni palacios serrano giovanni william marco área for fit porque 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 bueno en la época de mis abuelos había unos payasos que se llaman gaby for for mil y que según ellos yo cuando estaba más joven este me parecía a su hijo que se llama fofito pero que sobrenombre tiene calimero porque mi papá le decían calimero que igualito al pollito es una justicia calimerito cuando era pequeño pero ya con este tamaño ya no me pueden decir elito entonces me dicen calimero para decirme calimerito calimerote calimerote bueno mira mucho de verdad este quisiera saber cómo se sienten ahorita con este este emprendimiento que en la carlota que de verdad ha sido de bastante alcance con caracas punto emprende que además de mano de música de entretenimiento tienen muchísimas cosas que mostrar cómo se sienten ustedes qué proyectos tienen bueno mira primero que nada queremos darle las gracias a antonieta y a todo su equipo de caracas emprende por la invitación que por la invitación que que nos hicieron a 4 pg nosotros ya tenemos tiempo trabajando juntos somos amigos hermanos venimos de otras agrupaciones conocidas de venezuela y ya tenemos rato como decir el dijo un día una palabra el grupo está bueno pero vamos a organizarnos porque nosotros no teníamos nombres tocamos y un día decidimos conformar la agrupación y salió el nombre que hay hay un 4 tocamos gaita y tocamos parranda como se llama y somos 44 parranda y gaita pero de verdad que nos hemos sentido buenísimo aquí estos tres días que estuvimos aquí en la carlota nos han tratado buenísimo los puestos nos han regalado o sea no nos han obsequiado sus productos como intercambio y de verdad que gracias y a ti a latinísima esta hermosa mujer que nos acompaña esta tarde muchacho por favor muy organizado y además que todos sus temas ustedes lo pueden ver por las redes sociales a ver por aquí arroba en letras 4 parranda y gaita ok 4 parranda y además sea que ustedes también aparte de tocar así para eventos también lo hacen en privado verdad o sea así cualquiera los quiere contratar aquí tenemos a estos muchachos lo pueden ubicar por sus redes sociales o por latinísimo tv que hacen en el resto del año cuando no cantan gaita o sea tienen otra agrupación cantan otro otro género musical es que 4 pg sigue haciendo un proyecto para todo el año para hacer música tradicional venezolana otros géneros 4 pg sigue en enero haciendo para durar el niño carnavales viene con calypso fulia en mayo junio san juan san antonio todo todo el año están parrandeando vale este trabajo es rico verdad este tiene alguna anécdota bueno vamos a ver yo quiero saber la anécdota bueno una dos no sé qué más recuerde así yo sé que tiene mucho bueno en uno de los toques uno de los cuantos toques terminamos de tocar y nos montamos en el metro porque era temprano estamos en el metro y de repente mi compadre dice le dice a la gente que le parece si tocamos una parranda y veníamos en el metro en el vagón y eso fue tocando parranda desde la estación miranda hasta agua salud tocando parranda dentro del metro por toda por toda la calle y la gente no se quería bajar sacó uno que no iban a sacar esto bebida espirituosa los vendedores pero qué bien pero eso mira eso es chévere y no le daban platica no le dejando una más que la gozamos mucho en el ensayo la semana pasada ensayamos nos prestaron un local entonces el local era abierto y estaba al frente un edificio entonces nosotros estamos tocando y de repente cuando termina un tema escuchamos unos aplausos por ahí está la gente del edificio bueno mira es buenísimo de verdad que yo estoy muy orgullosa de todos ustedes los admiro este latinísimo tv y mi persona y todas las personas que los están viendo y los van a ver a partir de que desde cuando salga nuestro programa la brujo en la rumbera es el programa que nosotros estamos realizando con latinísimo tv y esperamos que de verdad este próximamente estemos unidos con muchos eventos más y bueno todo el éxito del mundo para ustedes y bueno entre todos vamos despedirnos diciendo latinísimo tv latinísimo tv si va a la cuatro tres uno dos y tres latinísimo tv latinísimo tv latinísimo tv tenemos tienda física frente a la clínica vista alegre y bueno estamos por ahí rodando y y arroba paletadas cc ok tenemos a lorena aquí en paletadas ya saben hacen delivery fiestas privadas aquí en el carrito o sea para que más un saludo para latinísimo tv bueno saludándolo por aquí y por aquí siempre a la orden esperamos verlos en unos próximos eventos señor bueno muchísimas gracias lorena y 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 la perla clásica de la bebida que es la perla de tapioca una esferita de almidón de yuca saborizada base de papelón o caramelo y 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 abre estos espacios donde todos cabemos, donde todos disfrutamos y donde todos podemos emprender. Bueno, muchísimas gracias, Antonieta. Nosotros, bueno, pronto verán todo, todo lo que tenemos aquí en Caracas.emprende en esta oportunidad en el Parque Bolívar de La Carlota. Un saludo para Latinísimo TV. Bueno, un saludo para Latinísimo TV de parte de Antonieta Cobo, Caracas.emprende. En todas las redes sociales las pueden seguir con Caracas.emprende. Gracias. Vamos a cantar ese coro todo unido, ¿ok? Viva Venezuela, mafia querida, que la libertó mi hermano, presidente Bolívar. Eso le digo con alegría, ¿no? Viva Venezuela, mafia querida, que la libertó mi hermano, presidente Bolívar. Yo a Venezuela le digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar, se me enciende el corazón. Bóntate la bola, 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 bóntate la bola. La mujer del viejo tiene que ser Corazón, reino y el sueño ¿En dónde? ¿En dónde? En Venezuela ¡Aplausos! ¡Viva Venezuela! ¡Ale! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!